Hola gente querida, ¿cómo les va? El Rami Buteler con este podcast 81. Llegamos al 81, ya estamos más cerca del 100. ¿Quién hubiera pensado? Si el otro día les pregunté, les pedí a ustedes que me pasaran podcasts, que me pasaran ideas para hablar, si bien suelo charlar de estas temáticas relacionadas con la motivación, la creatividad, la inspiración, todo lo que tiene que ver con la innovación, salen temas y hay algo que hace tiempo ahora en esta época de que estamos todos quietitos adentro de casa, me preguntan que era lo de administración de tiempo, supe sacar dos podcasts que se llaman administración de tiempo, donde en realidad te compartía y te contaba un poco de cómo vengo haciendo las cosas yo en el plano de lo laboral, pero en realidad se dividen en todos los planos. me gustó porque nombraron dos veces, no en realidad tres veces, esto de procrastinar, esto de dejar para después lo que tengo que hacer y bla. Y les contaba hace un tiempo, en uno de los podcasts, ustedes no sé si se acuerdan de un libro que a mí me voló la cabeza, lo leía allá por el año 2010, que se llamaba Espiritualidad y Administración de Tiempo, un libro de Anselm Grum, que muchos de ustedes se reían porque yo contaba que la tapa era la tapa más fea que yo había visto en un libro, la tapa más fea. ¿Viste cuando vos decís, che, esta tapa, qué fea esta tapa, esta es peor? No, no, esta, chicos, y yo te muestro el libro de Anselm Grum, que diez libros, una bomba, te digo que está entre mis cinco libros que puedo llegar a decir, entre los cinco libros que más me movilizó y me motivó. Y una de las cosas que Anselm Grum plantea y que yo empecé a trabajar era la famosa lista, el hacer la lista, pero la lista, él la dividía como si fueran colores, como que te decía lo rojo, lo amarillo y lo verde. Y nos contaba que muchas veces lo rojo era lo importante, pero es lo que menos tenemos ganas de hacer. Pero decís, che, pero es lo importante, no sé, armar un presupuesto. Tengo que presentar este presupuesto. Yo vivo del presupuesto porque si paso el presupuesto, la gente lo aprueba y de ahí voy a hacer el trabajo. Y quiero hacerlo verde. Y lo verde es, me pongo como a dar las carpetas en el escritorio de la comp. Entonces él le decía que vayas mechando a alguno de los verdes con alguno de los amarillos con alguno de los rojos. Y daba la idea de que, por supuesto, que lo idílico era hacer todos los rojos primero y dejar todo lo verde para el final. No, no, porque lo verde es lo que te motiva. Lo verde puede ser, no sé, tengo que hacer un video para las redes. Vos vas dividiendo en tus prioridades. Che, tengo que responder estos diez mails. Estos tres son para una clienta. Está todo bien que vengo a hacer un trabajo. Y estos tres son mails que me vino una queja que la tengo que responder. Bueno, él te decía, organizate la tarde. Y decía, voy a hacer estas dos de la roja, voy a hacer estas tres de la amarilla y estas cuatro de la verde. ¿Por qué? Porque daba a entender que si vos terminabas esa lista, tachabas esa lista y hacías ese cierre, es como que vos te sentías tranquilo y te quedan cinco más de los rojos. Pero son para mañana. Los que yo me propusió y los hice. Y hablaba de algo que al día de hoy me cuesta, pero que me encontré, me parecía que estaba muy bueno como lo planteaba. Él decía que los primeros cinco minutos y los últimos cinco minutos, cinco minutos de reloj, el reloj, cinco minutos, que fue un rito. Por ejemplo, en el caso mío personal, que yo estoy junto a ustedes, me armo el mate, me traigo el vaso con agua. Prepara, prepara el lugar de trabajo, prepara el escritorio, dice esto en los japoneses, en los orientes, ordenar el lugar antes de empezar y dejar ordenado antes de terminar. Que no sean los últimos cinco minutos, voy apagando todo porque me tengo que ir. No, apago, como dejo todo listo para mañana y es como... Bueno, él lo va a hacer en la parte... Hola gente, también están acá. Hoy estamos en video también. Él lo va a hacer en que espiritualmente vos dejas todo ahí, dejas todo en el escritorio, soltás, hacés como un cierre y te vas. Y antes de estos cinco minutos, lo que él te dice es que mínimamente trates de organizar qué vas a hacer el próximo día. Che, mañana en la oficina tengo que hacer esto, esto y esto. Dejá la lista, si bien la vas a hacer todos los días, pero dejá las tres, cuatro cosas que van a quedar mañana. Para que queden ahí y no queden acá. Lo están escuchando para que te quede en la lista y no te quede en la cabeza. Como que no te quede, tengo que hacer, tengo que hacer, no. Quedó en la lista de hacer de trabajo. Después, por supuesto, él contaba que había ejemplos que hay gente que la hace a la lista semanal, gente que hay gente que la hace mensual. Yo en la personal la hago diaria. Che, hoy que tengo que hacer esto, esto y esto. Pero está muy bueno, sea una lista digital, sea ponerlo en el celular, sea en un papelito, está muy bueno no tenerlo en la cabeza, no. Me tengo que acordar. Y hacerte el hábito de ir anotándolo. Y creo que es una gran herramienta. No te digo que vas a dejar de procrastinar con esto, pero sí te sentiste con la tranquilidad. Che, hoy tenés que hacer estas cuatro cosas. ¿Y cuántas hice? Las cuatro. Y cuando te das cuenta, empezás a hacer. Porque también lo que me dices es no ponerte más cosas de las que podés hacer. Así que, gente, bueno, un placer enorme que estén por ahí. Ya saben, me comparten, me comentan. Estoy en cualquiera de las redes, Ramiro Utener. Y si te sirvió, si te suma, ¿quién te dice? La listita, acuérdate del rojo, del amarillo, del verde. De anotar, de ir viendo cuáles son a veces, porque no te das cuenta, y capaz que hiciste todas las rojas y te quedaron todas las verdes para el final, que son las más lindas, que son las que a uno les gusta hacer. Pero bueno, en esto de vivir tenemos un poco de cada una. Chau, gente querida. Abrazo.